Conducir bajo los efectos de sustancias alucinógenas es parecido a manejar en estado de embriaguez. En este caso, cuando se realiza una prueba de sustancias psicoactivas, da un primer grado de embriaguez y las multas oscilan entre 180 salarios mínimos vigentes diarios a 360 e incluso se podría suspender o cancelar la licencia de conducción. En términos de alucinógeno, solo se limita el estado, es decir, determinar si está bajo o no las influencias de sustancias psicoactivas o alucinógenas. En este evento no se establece el sistema de grados que solamente operaría para el evento de la influencia bajo el alcohol. La determinación de si un conductor está drogado o no se hace vía sanguínea en el lugar del operativo. Si los toxicólogos que participan en el control no logran determinar el estado de quien conduce, este es dirigido al laboratorio de toxicología de la Secretaría de Movilidad, donde se le practica una valoración clínica que, entre otras cosas, incluye una prueba de orina. Le miran muchos aspectos a la persona, la coordinación motora, coordinación fina, la postura, el equilibrio, la injección conjuntival. Cocaina, marihuana y anfetaminas son las drogas más comunes detectadas por toxicólogos. En 2013, 219 personas fueron detectadas drogadas al volante. En lo que va corrido del año, ya son cinco los sorprendidos.